...que no ha visto al rey, hasta sus presidentes de gobierno, desde Montserrat Caballé hasta los jefes de la Casa Real, los que quedan vivos. Y con todo ello, pues me han salido dos perfiles. Uno que a mí me parece fundamental para entender a este rey, que es su carácter. No se entiende a Juan Carlos I sin saber cómo es, con sus anécdotas y sus errores, con sus inmensos aciertos y sus meteduras de paz. Y luego, por otra parte, me salió el jefe de Estado, el hombre que es una Constitución, la moderna, la arbitra y representa al Estado español, y que tiene muy pocas funciones, pero las que tiene, las ha ejercido a juicio de todo el mundo, pues con arreglo estricto a los mandatos constitucionales. Título del hombre que pudo reinar. Como os habéis visto, pues es un título de Kipling, de un cuento largo de Kipling, también de una película. Y entonces, pues la justificación es, nadie daba entonces una peseta o un euro, hoy, por que este hombre pudiera reinar. Primero, no tenía una legitimidad dinástica que correspondía a su padre. Segundo, partía de una aceptación social del 10% y seguramente estaba exagerado. Solo cuando Suérez, como director general de la Administración Española, se encarga de la promoción y de la imagen de los prígivers de España, pues se consigue llegar a un 20%. Por lo cual, no tenía base social. Había otro aspirante, que era un carliste, llamado Carlos Udo, o de Don Parma. Había una campaña del propio régimen contra los globones. En los campamentos, las juventudes de la época, se cantaba, el que quiera, de una corona, que es el haga de cartón, que la corona de España no es para ningún borbón. Y si faltara algo, había la filosofía que yo conozco muy bien, porque trabajaba en el periódico de arriba en aquella época, de hacer una monarquía del 18 de julio. Y por si faltara algo, Don Alfonso de Borbón de Alvierre se casa con María Cerafranco, lo cual hace que surja una pequeña conspiración alentada desde el propio palacio del parque, básicamente por la señora Franco, para crear el sueño adorado, la monarquía, la dinastía Borbón-Franco. Si después de todo eso, este hombre consigue reinar, pues me parece que no es el título del hombre que quiere reinar. Y es lo que os puedo decir así, hago de pronto bien, líneas generales.